Hola, soy Alexis Pro. En estos momentos estoy en otro país porque mis padres murieron por culpa de ese psicópata. No puedo creer que mi amigo que una vez fue como un hermano para mi se volviera loco y se convirtiera un psicópata y ahora me quiere matar. Les voy a contar lo que pasó para yo pueda tranquilizarme un poco. Era un día normal y yo estaba en mi casa tranquilo haciendo mis vídeos como haciendo fanfics creepypastas entre otros. Ya era de noche mis padres fueron a trabajar y me dijeron que me quedaría aquí por un buen rato y no volvería a la mañana porque tenía muchos trabajos que hacer y me dijeron que no voy a salir a las 8 de la mañana hasta que me duerma. Yo le dije que está bien entonces mis padres se fueron mientras que yo continuaba haciendo mis vídeos. Ya era las 5, 48 me encontraba yo sentado viendo la televisión para entretenerme un poco pero entonces comencé a aburrirme y me fui afuera para entretenerme un poco ya era de noche y me fui a mi casa porque mi madre me dijo que no saliera a las 8 de la mañana. Así que fui hacia mi casa. Mientras que seguía caminando de repente sentí que alguien me estuvo observándome y cuando que lo miré era verdad. había una persona observándome en la oscuridad y entonces saldría y vi a una persona con una máscara rota de plástico pero no supe cuál era su rostro. Entonces el sujeto me acercó y entonces me dijo que me hizo templar del miedo. Hola muchacho. ¿Cómo te va todo? Me alegra que estés bien. Y te preguntarás quién soy yo y por qué hago aquí. Pues te lo diré algo. Vine aquí para avisarte que tu amigo quiere matarte y vendrá por ti para matarte. Vi un vídeo que nunca jamás salió en su canal y muchas personas había fallecido por culpa de ese psicópata. Así que te voy a advertirte en algo. No veas ese vídeo que te envió o si no, sufrirás las consecuencias. Espero que te vayas bien. Bueno me tengo que ir que tengas unas buenas noches. Y que Dios los ayude. Nos vemos muchacho. Luego que ese sujeto me hablara este se va en la oscuridad. Yo me tenía mucho miedo pero a la vez confundido sobre lo que me dijo el sujeto y entonces me pregunté por mí mismo. ¿Cómo que no puedo ver ese vídeo? Y como que mi amigo quiere matarme. No entendía lo que se refería pero no le di tanta importancia y entré a mi casa. Al entrar saqué mi celular y comencé a ver varios vídeos para yo me pueda tranquilizarme un poco pero de pronto había un vídeo mío que me olvidé sobre él. Se trataba de la colaboración yo con mi amigo que una vez fue como mi hermano. Así es se trataba de nada y nada menos que. Spider Angel. Un suscriptor más famosos que también ha sido fanfics y también hicimos una colaboración entre nosotros. Me olvidaba sobre él así que busqué su canal hasta que lo encontré y empecé a ver varios vídeos pero había algo que me llamó mucho la atención. Había un vídeo que nunca salió y entonces decidí verlo. Pero de pronto salió un cartel en la pantalla que decía no vayas a ver ese vídeo o si no sufrirás las consecuencias. Me puse una cara de fastidio porque pensé que se trataba de una broma de ángel así que lo ignoré y entré al vídeo. Me arrepiento por esto. Nunca debí haberlo visto a ese vídeo. Cuando que entre ese vídeo ahí. Comienza la pesadilla.